Soy María Ángeles Abaga Mañe. Desde la Asociación Guinea Libre Ya nos dirigimos al gobierno español. En particular a la ministra de Sanidad, decirle que durante 42 años Guinea Ecuatorial lleva sufriendo una dictadura pretendidamente ignorada tanto por su gobierno como por sus antecesores. Tenemos conocimiento que todos los miembros del régimen sanguinario de Guinea Ecuatorial que dirige el dictador Teodoro Biangemán Basogo conjuntamente con sus familiares vienen a recibir asistencia médica en España, territorio democrático que durante 40 años sufrió los resultados devastadores de la tiranía. La sanidad es un derecho y no hay que negarla a ningún individuo. Sin embargo, el servicio sanitario del cual se benefician aquí es el mismo que niegan a sus conciudadanos. Una población formada por apenas un millón y medio de habitantes. Pero el gobierno español recibe a todos esos sanguinarios debido a la cantidad de intereses económicos de los cuales se beneficia su gobierno. Lejos de hacer acusaciones, aclarar que son hechos que estamos tratando de sacar al descubierto. Desde nuestra asociación le queremos preguntar, señora ministra, lo siguiente. ¿Es escéptico el proteger la democracia de su país y apoyar la dictadura en otro territorio? ¿Por qué Guinea Ecuatorial de manera sutil sigue siendo materia reservada? ¿Por qué muchos españoles de descendencia guineoecuatoriana tenemos que contribuir con la seguridad social sabiendo que el gobierno español recibe a esos asesinos por los cuales estamos forzados a vivir fuera de nuestra patria? Son muchas las preguntas que podríamos formular, pero nos vamos a ceñir a un principio muy simple y es el que hace referencia al principio de no intervención casi equivalente al no injerencia que seguro que usted como ministra conoce. Si dicho principio prohíbe el involucrarse en los asuntos internos de otro país ustedes no deberían de recibir a esos delincuentes ya que es un problema interno del gobierno guineoecuatoriano el no tener una sanidad digna para su gente y por ello cada vez que les otorgan el derecho a la sanidad están interviniendo en la ejecución de miles de inocentes como este joven padre de 38 años se llama Lucas Nguemada por falta de sanidad en el país y sin medios para evacuarse al extranjero está condenado a morir cada vez que le reciban en un territorio europeo le están dando la razón al presidente ruso Vladimir Putin que dice que los dirigentes africanos hacen la vida, su vida en Occidente y África solo es su cementerio lo que el presidente Putin no quiere decir que eso ocurre porque el Occidente quiere a ese tipo de dirigentes para seguir dominando y adquiriendo la materia prima que no le pertenece su gobierno es cómplice de las atrocidades que cometen en Guinea Ecuatorial y por ello apelamos a su sentido ético y moral como mujer y dejen de albergar a esa banda mafiosa y corrupta en los hospitales de España por su alto historial delictivo y le después están bien y por sólo